Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es Patricio Ramia, candidato a la Prefectura de la SUA y por el Movimiento Creo Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué propone usted para la Prefectura, o en el caso de llegar a la Prefectura de la SUA? Buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Fernando. Un gusto saludar desde acá, desde la ciudad de Cuenca, un patrimonio de la humanidad, sin duda alguna. Hay una provincia muy productiva. Nuestra propuesta se basa fundamentalmente en potencializar eso, el turismo. Crear una empresa turística de economía mixta para construir centros turísticos que permitan a nuestra provincia desarrollarse en la recepción turística, en la recepción y comodidades al turista. Crecimiento comercial al artesano, sin duda alguna, permitirá este desarrollo en infraestructura turística. Hay que destacar también que nuestra provincia es eminentemente productiva, es una provincia muy amplia y que cuenta con riquezas geográficas, climáticas, naturales, que nos permite tener una gran variedad de producción. Esta producción debe ser establecida, debe ser proyectada para la creación de centros de investigación que permitan no saturar el mercado con un producto, sino tener una variedad de productos que podamos expender al mercado. Promoción y comercialización de producción, generar apoyo, incapacitación, asesoramiento técnico, acompañamiento, sistemas de riego con construcción de reservorios, canales, sistemas de distribución de agua, la producción agrícola, es la irrigación de los terrenos, el problema que se mantiene, hay que generar tecnología para esta producción, por lo tanto hay que implementar sistemas de goteo, sistemas de aspersión, sistemas de presurización. Correcto. Vamos desarrollando algunos de estos temas. Usted habló de crear centros turísticos. ¿Dónde los crearía y cuáles serían las características fundamentales de estos centros turísticos? Porque mucho se habla del turismo comunitario, del turismo rural, como una alternativa turística justamente en el país. Sin duda alguna, el tema del turismo agroecológico, el turismo ecológico fundamentalmente potencializa la posibilidad de que sectores agropecuarios, sectores agrícolas, expongan ante el turista su forma de vida. Es un poco la sinergia, el acercamiento del turista a la vida natural, cotidiana, del agricultor, del campesino, del ganadero, del comerciante, que en algún momento genera este atractivo, pero dando condiciones de hospedaje, de alimentación, para el turista que agradable es comer verduras cosechadas en la mañana, en un desayuno, por ejemplo, que ese es el agroturismo. ¿Cuántos centros justamente turísticos de este tipo se crearía en su perspectiva? Sin duda alguna, nosotros tenemos 15 cantones, y dentro de los 15 cantones tenemos fortalezas y tenemos evidentemente producciones diversas. Por lo tanto, en cada uno de los cantones hay que establecer centros de promoción turística que permita al turista encontrarse a las 5 de la mañana con el ganadero que está haciendo el ordeño de la leche y obviamente a las 6 de la mañana está probando la leche recién ordeñada, por ejemplo, o los huevos o las hortalizas, es un desayuno eminentemente natural. Esto ya se viene generando en la provincia de la Azuam, mi querido Fernando, usted lo conoce y los azuallos lo conocemos. Hay sectores en el CICIC, por ejemplo, donde ya se está potencializando. El problema es que ha habido muy poca inversión por parte de la prefectura o ha habido un desinterés por parte de la prefectura en invertir en infraestructura, que es lo que hace falta en la provincia. Justamente, a propósito de infraestructura que va de la mano del desarrollo turístico, el desarrollo productivo, ¿qué es lo que hace falta? Es decir, ¿hace falta vías de primer orden, caminos vecinales? ¿Cómo ve usted en conjunto este tema? La prefectura tiene una competencia establecida, que es las vías secundarias y terciarias, que es básicamente las vías que unen los sectores poblados con las zonas productivas, con el agro, con la zona agrícola. Esa es la competencia. En cuanto a la red primaria, es una competencia estatal que ha logrado establecer... Del Ministerio del Transporte, sí. Exactamente, y ha logrado mantenimiento de forma aceptable, diría yo. Las vías primarias tienen un mantenimiento, tienen un asfaltado permanente que en la provincia no podemos desconocer. El hecho es que en la zona rural tenemos un problema gravitante, hay un olvido en el sector agrícola, hay un descuido, de alguna manera, una eficiencia en el mantenimiento vial del sector agrícola. En esa consecuencia, entonces, es muy difícil acceder a estos sectores por parte de los grupos turísticos que vienen a la ciudad de Cuenca, que encuentran comodidades, que encuentran una ciudad eminentemente turística. ¿Cuántas vías o cuántos kilómetros de vías cree usted que, en el caso de llegar a la prefectura, se podrían atender? Hablamos de estas vías de segundo y tercer orden. Bien, tenemos 2.411 kilómetros de vías que están por repotenciar, por mejorar, por cambiar. Tenemos alrededor de 200 kilómetros de vías que están en aceptables condiciones en la zona rural, es decir, los porcentajes de vías en malas condiciones son muchísimo mayores y muchísimo más amplios. Por lo tanto, pretendemos una provincia descentralizada que permita también a las juntas parroquiales, a través de la entrega de un equipo caminero básico que lo adquirirá la prefectura, hacer un mantenimiento vial fundamentalmente de desagües, desfogues de agua, cunetas y, evidentemente, canales de riego. ¿Y el presupuesto del gobierno provincial será suficiente para este ambicioso plan que usted propone? Bueno, no es ambicioso en nuestro análisis y estudio, porque ya lo hemos hecho. Tenemos una inversión de 6 millones de dólares. Eso es lo que se necesita para poder adquirir 61 equipos camineros que requiere la provincia, ya que tenemos 61 parroquias en la provincia de la Azuay. Lo que significa que, si solo por la tasa solidaria que pagamos los azuayos, como un impuesto, una especie de arrodaje que se estableció por la prefectura provincial, se recauda alrededor de un millón de dólares, usted considere que en cinco años prácticamente hemos recuperado toda la inversión que inicialmente lo hacemos para las juntas parroquiales. Tenemos un tema final, por favor, que me parece muy importante. ¿Cuál es su posición como candidato, y entiendo yo que el movimiento creo, sobre la situación minera en la provincia de la Azuay, que en determinado momento ha generado polémica? Sin duda alguna, la minería responsable es una minería efectiva, es una minería positiva. No vamos a pretender, por ejemplo, generar un conflicto con la producción de áridos o la producción de material petrio, porque eso es parte del fomento productivo, eso es parte de la construcción, Cuencana y Azuaya, no vamos a poder construir, no vamos a poder desarrollar la construcción si no tenemos material petro, no tenemos áridos, no tenemos básicamente producción de material de mina. Es la minería a gran escala la que genera un problema y un conflicto al medio ambiente y evidentemente eso es lo que de alguna manera ha generado también reacción social en nuestra provincia. Es decir, hay que separar la minería productiva, la minería que necesitamos, de la minería a gran escala, que se pretende hacer fundamentalmente en las partes altas, en las partes donde se generan los colchones de humedad que permiten los afluentes de agua de los cuales los azuayos en general consumimos en base a los sistemas de agua. ¿Ustedes de por sí están en contra de esa minería, de esa minería a gran escala? La minería a gran escala genera un conflicto social y genera sin duda alguna también una problemática medioambiental, por lo tanto no hay posibilidad de que pretendamos entrar a minería a gran escala, pues asumiendo que ponemos en riesgo la vida, la seguridad e incluso el entorno natural del sector que podría ser explotado en turismo, en agroturismo, en potenciar la producción, por ejemplo, que generaría una sustentabilidad de producción de alimentos, de sustento de agua, a cambio de no generar ganancia para empresarios y para un Estado que no se está preocupando por el ciudadano, por el ser humano. Muy bien, muchas gracias a Patricio Ramia, candidato a la Prefectura de la SOI por el Movimiento Creo. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos con más.